Esta imagen da muestra de la peligrosa e insalubre situación que se vivía en el mercado La Cumbre, en Carabahillo. Miren cómo está este mercado, la gente está como sin nada aquí, usando su mascarilla. Miles de personas transitaban así, pegados el uno con el otro, sin mascarillas, sin importarles que dara merced del COVID-19. Señores, es un metro de distancia, señora. Por favor, un metro de distancia, mantengan su distancia. Un peligro latente al que la Municipalidad de Carabahillo le puso fin con el retiro de este mercado informal. Así es, Pamela. En estos momentos se viene realizando un operativo personal de fiscalización del municipio de Carabahillo. Viene realizando un operativo para poder retirar a los comerciantes ambulantes que vienen trabajando de manera informal en los alrededores del mercado La Cumbre. Y en estos momentos vemos cómo están procediendo a desmontar estos puestos, estos puestos de venta informal que venían trabajando en la vía pública, poniendo en peligro a los pobladores. Sabemos que los mercados son un tremendo foco infeccioso. Esta es una medida que se está tomando para cumplir lo que es el tema de sanidad, porque este lugar de La Cumbre, todas estas partes altas, donde hay 20 o 30 cuadras, donde campea el informalismo, donde hay cerca de 10.000 comerciantes. Tras más de cuatro horas, finalmente del mercado La Cumbre no quedó nada. Estamos ubicados en medio de la calle Claveles, y aquí en este lugar prácticamente no se podía ni transitar. Todo este espacio estaba lleno de gente y de comerciantes. La pista y la vereda habían sido tomadas. Sin embargo, ahora todo luce de esta manera. Todo está despejado debido a que trabajadores municipales ya han removido este mercado, que se había convertido verdaderamente en un foco infeccioso. Los comerciantes no aceptaban haberse quedado sin su principal ingreso económico, pese al peligro al que estaban expuestos. No nos ha avistado, no nos ha anticipado nada. Había mucha gente aquí también. Sí, pero lamentablemente en todos lados, en todos lados, en Catecetá, en Vila de El Salvador, en todos los distingos, sí. Esa es la realidad de los mercados pequeños. Esta realidad podría contagiar a todo el mundo. Sí, pero de qué otra manera, pues mira, nosotros no hemos sido beneficiados ni de bonos, nada. ¿Cómo yo voy a mantener ahora ese dinero? Y yo, sacando de la plata, como se llama, del banco, con ese plata ya está trabajado. Créditos sacamos, ¿y cómo yo voy a pagar eso? ¿Cuánto es su crédito, señora? ¿Su deuda? ¿De cuánto ven? De mi deuda, papacito, mil soles de banco. El alcalde de Carabahillo agregó que existen espacios para reubicarlos, pero son los mismos comerciantes los que se oponen. Es una lucha constante, ¿no? Nosotros ya tenemos un plan, una conversación con los dirigentes de los comerciantes, pero muchas veces a los lugares donde se les quiere reubicar, ellos mismos se resisten a ir a esos lugares donde nosotros, por ejemplo, de aquí, por lo menos a unos 20 cuadras hay un mercado que está completamente vacío, y ahí tranquilamente ellos se pueden ubicar. Pero lo más increíble es que a tan solo una cuadra, las personas tenían la opción de ingresar al Mercado del Progreso, un establecimiento formal. Un contraste total es el que encontramos aquí en el Mercado del Progreso, donde incluso ha instalado una cabina de desinfección. Cada persona que ingresa al mercado tiene que pasar sí o sí por este lugar para poder cumplir con todas las medidas sanitarias. ¿A qué le parece que ya se haya retirado el mercado del frente, de toda la cumbre? No, me parece bien, pues no, porque acá es más seguro, que está así todo cerrado. ¿Cómo era la situación allá en ese mercado? Se amontonaban bastante, pues no se amontonaban, había filas largas, sí, muy infeccioso era, porque toda la gente se amontonaba. Carabahillo es uno de los distritos medianamente infectados, con 143 casos hasta el 27 de abril.